Hola, soy Lauren y voy a demostrar cómo hacer el canguro en la espalda con un Ombuimo de Inda Jani que fue generosamente donado a Babywear International of Phoenix. Tiene dos tirantes largos y anchos, un panel rectangular y dos anillos que llegan a la cintura. Y para poner a un niño o niña a tu espalda, ocupas un niño o niña. Ven aquí. ¿Me quieres ayudar? Voy a tomar el Ombuimo y lo voy a poner sobre su espalda, debajo de sus brazos. Así que sus brazos quedan por encima del portabebé. Y ahora lo voy a levantar y la voy a poner en mi espalda, usando la técnica de Superman, donde la paso sobre mi hombro. Una mano sosteniendo el portabebé y la otra, gracias, la otra el tirante a mi derecha. La pongo en mi espalda y me voy a agachar para que esté bien segura. Y uso mi mano para asegurarla y para guiar los anillos debajo de sus piernas. De esta manera. Tomo este tirante y lo aseguro poniéndolo entre mis rodillas apretando fuertemente para que esté bien segura en mi espalda y no se mueva. Voy a tomar este otro tirante sobre mi hombro, debajo de mi brazo, hasta encontrar el anillo debajo de su pierna y paso el tirante por ahí. Ya que lo pasamos, ya que lo pasamos, vamos a ponerlo entre las rodillas y hacer lo mismo con el otro lado. Así que, paso el tirante por debajo de mi brazo, encontrando el anillo por debajo de su pierna y atravieso el tirante por ahí. Ahora, tomo las dos tiras y para ajustar, me aseguro primero que el panel sobrante quede un poco metido entre las dos. Eso le dará un mejor asiento y lo hace más cómodo para mi espalda. Me gusta esparcir y cubrir el hombro y distribuir su peso cómodamente. Y para amarrar, usaré un nudo tibetano. Lo puedes acabar en la cintura, pero yo prefiero terminarlo con un pase en el pecho. Para hacer eso, voy a poner una de las tiras entre mi rodilla nuevamente, tomo la otra tira y la cruzo frente al pecho, hacia el tirante opuesto y la paso de afuera hacia adentro. La tensión y la textura de la tela lo mantendrá seguro, así que ya lo puedo soltar. Voy a hacer lo mismo con la otra tira. La voy a cruzar al lado opuesto y la paso sobre el tirante y por debajo del tirante. Y ahí lo tienen, el canguro en la espalda con un niño y no tienes ningún pase en la cintura.